¡Gracias! ¿Cómo están? Luna en Leo, luna de fuego, una luna de conquista, una luna especial para pasar con los pequeños de la familia. Es la luna de la creación, de la creatividad y de los hijos también. Aries, hoy, todo lo que tiene que ver con tu creatividad, con las cosas que tenés ganas de hacer, nuevos proyectos, nuevas cosas, está muy bien. Y con esta carta, mucho mejor. El 9 de Oros asegura que todo va a estar perfecto, habla de alguna economía que se resuelve, algo que realmente vos podés disfrutar y podés disfrutar muchísimo. Tauro, el momento tiene que ver con tu hogar, con tu familia, con ese espacio que vos ocupás, un buen momento para reciclar la casa, para adornar, para pintar, para hacer algo que tiene que ver con tu familia y tu casa. La carta es el diablo y, como sabemos, la carta del diablo representa el dinero, el sexo y todo lo que va a dar, las cosas que nos gustan y nos dan satisfacción. ¿Qué pasa con Géminis? La venta, los pequeños viajes, la comunicación. Si tenés algo para vender, hoy es el día. Si tenés que dar un examen, también es muy buen momento para dar exámenes. Y si no te animabas a darlo, dale hoy. Tu carta, el 6 de Copas, un amor que llega del pasado. Alguien que llega, ese amor que estabas esperando, vuelve. Algún regreso emocional que realmente es bueno para vos. ¿Qué pasa con Cáncer? Día de la economía, día de la plata, todo lo que se mueve a nivel económico. Tu carta es el 2 de Varas, hay un freno. Hay algo que te impide avanzar. Seguramente puede hacer hasta un propio miedo. Entonces, dejá los miedos de lado y avanza que no va a haber problemas. ¿Qué pasa con Leo? La luna te visita, te da la posibilidad de comenzar el mes. Es el día que comienza tu mes. Entonces, planificar los 28 días restantes sería lo más adecuado para hoy. Tu carta es el 8 de Copas, abandono inteligente de una situación que me molesta o me duele. Te vas a alejar de algo o de alguien que realmente te estaba haciendo mal. ¿Qué pasa con Virgo? La luna en tu espalda, por lo tanto tenés que tomar decisiones y no podés tomarlas ahora. Hay que esperar, hay que esperar que la lunación cambie para que realmente vos puedas generar los cambios que querés. Tu carta es el 9 de Varas, cansancio, agobio. Y esta lunación te digo, tomarte el día con calma a pesar de que sea lunes. Estar lo más tranquilo que vos puedas. ¿Qué pasa con Libra? Hay una noticia que te llega que tiene que ver con tu economía. Es una buena noticia económica. Y tu carta es la celebración. O sea que además de plata vas a estar feliz y contento celebrando algo o haciendo algo que realmente te da placer. ¿Qué pasa con Scorpio? Es un momento donde las cosas se empiezan a transformar. Hay una gran transformación. Hay cosas que realmente para vos son en este momento importantes. Entonces tenés que aprovechar esa transformación. Tu carta tiene que ver con la casa, el hogar. Las de copas es el amor. También representa a la madre, pero también representa a la casa. Porque es la representación del útero. ¿Qué pasa con Sagitario? Un momento donde es posible un viaje largo, donde es posible avanzar profesionalmente. Tenés que avisar lo que sabés hacer. De repente ya tenés otras tareas que querés cambiar. Y tu carta es el juicio final y tiene que ver con eso. Hay una evaluación para vos. Alguien te está evaluando en tu trabajo o en tu estudio. Y las notas van a depender de vos, pero seguramente sea positiva. ¿Qué pasa con Capricornio? Capricornio, día de reciclaje, día de transformación, donde el contacto con las personas nuevas es muy importante. Tenés que abrirte a hablar con otras personas. Y la Reina de Oros trae una solución económica. Crecimiento económico, desarrollo económico. Entonces todo va a estar más que bien para vos. ¿Qué pasa con Acuario? La Luna la tenés enfrente. Entonces afecta tu vida de vínculos, las relaciones, la pareja, las personas con las que te llevas bien y con las que no te llevas tan bien. Y tu carta es el mundo, excelente carta para una muy buena asociación. Tanto la asociación sea emocional como una asociación de trabajo o económica. Perfecta alunación y perfecta carta. ¿Qué pasa con Pisces? Es probable que te sientas agobiado, algo cansado, con exceso de responsabilidad, tomarte el día con mucha calma. Y al colgado va a ser realmente que te quedes quieto. De repente no podés tomar todavía una decisión y tenés que tomarte el tiempo necesario para hacer las cosas que vos necesitas. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con Wendy Uruguay.